Consideramos que la Fiscalía de Chile debe cumplir con su compromiso de cooperación internacional. Mira, antes de entrar en el detalle con lo de la cooperación internacional, yo medio vi esta vaina porque yo estaba hablando por teléfono cuando empezó esa cadena. En cadena, dos horas compadre. Dos horas de habladera de mierda. En medio de una campaña electoral, este saca la reactivación de un caso. De un caso de un malandrín chavista que quemaron ellos mismos, de paso. Porque esa vuelta, como la de Pernalete, las hicieron ellos. Que se infiltraban. Que se sacaban en las protestas para saquear negocios y huevonadas. Que tumbaban póster. Que llegaban los rocheleros ahí a crear la picazón de culo. Que cobraban peaje. Yo me acuerdo de esa mariquera. También sembraron a los locos que le metieron el coñazo a Pernalete. Y nos quisieron tirar esa vuelta a nosotros. También sembraron este casito, del que él está defendiendo, de un quemado. No recuerdo ahorita el nombre de él. Los locos que supuestamente son responsables de eso están en España. Y este refería, dijo, si no me equivoco, en textuales palabras, dijo algo así como que él era profundamente conocedor de los derechos humanos. Profesional, en preparación, en lógica, en estudio, porque él defendía los derechos humanos y no sé qué mierda. Y este como que cree que uno es pendejo. De verdad, este cree, o sea, este está seguro que uno es pendejo. Porque para tú conoces todos los derechos humanos que conoces y vainas, yo recuerdo cómo voló del piso 10 de las oficinas del SEBIN en Plaza Venezuela al BAN. Yo recuerdo cómo le metieron un bazucaso a Oscar Pérez. Yo recuerdo a Neomar Landero. Incluso a sus mismos casos que ellos involucraron. El del chavista ese que quemaron. Dejando un mensaje claro, compadre. Para ellos nadie, para ellos absolutamente nadie, es imprescindible. Más bien es prescindible. Y fácilmente te pueden llevar para una emboscada y échate candela allá en la marcha. Entonces sacan toda esta vaina. Entiendo yo como queriendo dejar un mensaje de que, mira, si estás con la revolución vamos a velar porque exista justicia para ti y vamos a defenderte a cabo, a cuñazo y a tiro y mariquera. Aún después de muchos años de pasar el caso. Porque ha pasado mucha agua bajo ese puente. Y ahorita, hoy, sale con esta mariconada. No, y enaltece él por defender los derechos humanos. Bueno, yo tengo dos niños a los que se les están, no solo violando sus derechos humanos, están siendo sometidos a temas bastante delicados. Y no veo. Y no solamente ese caso, ¿no? No solamente ese caso. Faltan miles, miles y miles de likes para que el señor lo atienda. Bien. También se refirió al tema de Chile, que es lo que vamos a ver. Vuelvo y digo, yo pensaba más bien que hoy iban a sacar de nuevo a las barajitas repetidas. Porque como ya nadie la está viendo los videos, Iván, y cuando van en plena bajada directico para la mierda, salen y los mencionan a barajitas repetidas para volverlos a posicionar, Iván. Pero, compadre, la mentira es imposible que se mantenga posicionada. La mentira tarde que temprano cae. La gente, por imbécil que sea, se da cuenta de las mentiras, de los embustes, de la vendedera de humo, de las falsedades. Y caen. Y caen. Otra cosa, este se está ofanando de sus supuestos cumplimientos en el tema de colaboración internacional. Pues bueno. Recordar que en Venezuela están en Conchado, y Caracol es descarado, compadre, ¿yo? Caracol, Caracol Noticias, el de decir, Televisión Caracol. Hay un tipo que se llama Iván Márquez. Es un jefe de estos de los... de los... de los sinvergüenzas estos de aquí. Socialistas también. Caracol dijo que lo acabó el chavismo. Le metió un bombazo por allá peleándose unos territorios. Bueno, esa información... era la que era. Eso lo confirmó incluso alguien del ejército. Hoy salieron y lo revivieron, compadre. Creo que fue hoy que lo vi que estaban diciendo que algo... algo dijo. Yo no sé qué coño la madre dijo, pero lo escuché que lo mencionaron. ¿No? El antes desaparecido. Nah, huevona, chico. Y no pedieron disculpas de nada. No, mira, que esa información tuvo mala. Cometieron... No, na mierda. Ellos hacen los pendejos como si nunca pasó y salen y reviven al loco este que ya habían matado con unos bombazos. Nah, huevona, chico. Y es una mega corporación, ¿oíste? Que tiene publicidad, patrocinio, plata que jode. Y... por ahí los ves tirando titulares para apretarle el culo a varios políticos. O sea, plata tienen que jode como para no cometer esos errores. Los cometen y les importa un culo. Bien, de aquí de Colombia no solamente todas las cabecillas de esas entusas están allá en Conchada operando desde Venezuela y bien que operan, ¿no? Porque tienen acoquinado un poco de gente. Sino que adicional, para Venezuela se escapó una tipa que se llamaba Aida Merlano. Una que se escapó de un piso 10, creo que era, un piso 2, que se lanzó una clínica con una clineja que amarró unos pabilos, unas mariqueras. Eso fue de película, compadre. Bueno, esa también se fue para allá, para Venezuela. Cuando Iván Duque hizo la requisición, pedirla en extradición, Venezuela se hizo el pendejo. Venezuela no cumplió con ese requisito y esa colaboración. simplemente por recordar, ¿no? Y todo el poco de bandas esas de malandro también te han pedido a gritos aquí. Aquí y en los Estados Unidos, de paso. Y en otros países también, creo que en Ecuador. No los entregaron. No los entregaron. han respondido más de 80 solicitudes de cooperación interinstitucional y cartas rogatorias provenientes de la Fiscalía de Chile. No hay correspondencia, entonces, en esa llamada cooperación interinstitucional que debiera haber entre ambas fiscalías. yo en principio cuando vi esto me alegré, pero luego recapacité y dije, está raro. Está muy raro. Porque este tipo está enfilado en los positivos, en los logros, en lo que se consigue, en lo que favorece, en lo que puede enaltecer la revolución mediante su gestión. Eso es lo que ha hecho él. Se va a temas virales que, mira, compadre, no hace falta estudiar derechos para saber cuál es la solución de ese caso. Ya, tú ves que un tipo le está pegando a un perro, pues, ¿para qué vas a estudiar derechos si tú sabes que el culpable es el mamagüevo que le está cayendo coñazo al perro? Ya, y tiene que ir preso. Bueno, eso mismo es lo que hace el imbécil este. Son temas... ¿Cómo se llama eso cuando es... Como... De fácil solución, no sé cómo llamarlo. Es... Hay un término para eso, pero bueno, de fácil solución. ¡Qué rápido, compadre! ¿Qué le da eso? Los Lailas, huevonada. Y ahora sale a decir, no, Chile no me quiere ayudar. No, Chile no me atendió. Me parece a mí. Y ojo, digo me parece porque es conspiranódico lo que voy a decir. ¿Quién está pidiendo datos? No entiendo quién está pidiendo datos, Donnie, viejo. No, yo aquí no pido datos de ningún tipo de nadie. ¿Quién? Bien. Sigamos en lo nuestro, mi compadre. Pareciera, pareciera que su interés, su interés en minimizar lo que está sucediendo, lo que se está ocultando, lo que están tapando, lo que están manipulando, efectivamente en Chile. Porque si Chile no fuera querido, no fuera accedido, Chile tiene la potestad como territorio soberano en no conceder la entrada de estos personajes. Más sin embargo, entraron. Y ahora sale este con el cuentico, vuelvo y digo, siendo un personaje que lo que se ha encargado es darle esta falsa posibilidad de justicia a los venezolanos. Buenas noticias, puros logros, cuántos ha solucionado, el más competente, la mariquera. Y se para en medio de esta rueda de prensa a dar una mala noticia. Algo no cuadra y por eso digo es conspiranoico, pero compadre, viniendo a esta gente a mí nada, realmente nada me sorprende. Yo creo que ya esa vuelta en Chile está más que cuadradísima, demasiado cuadrada, compadre. Vuelvo y digo, si no fuese existido la intención de recibirlos en Chile, no se les aprueba la entrada y listo. Vamos a pasar con un próximo video. Creo que este es el video que quería. Este es el video. Bueno, este video comienza a rodar el día de ayer, mi compadre. Lo que estamos viendo es un comandante, creo que, comandante de la Guardia Nacional, ya les digo, comandante o general o, no sé, marico, yo no me se los arranco, pero a mí me dijeron. Decían los mismos policianos, ya ese policía está 80, 80 es que se tiró la soga al güey, coronel, coronel de la Guardia Nacional, Palazone Julis, Juli, Julius, Julius, bueno, Julius, coronel de la Guardia Nacional. Ya cuando tú ves, esto, yo esto nunca lo he entendido, compadre, de verdad que yo esto nunca lo he entendido y las veces que me topo con casos en las que la Guardia Nacional está comandando temas de la policía o de otro organismo, el Guardia Nacional lo que llega es hace mesa limpia, arroba cuánto puede y carga a los pobres policías a punto de pata por culo, lo que estamos viendo aquí, compadre, porque si bien él es el mayor, el superior, el jefe, la mariquera, pues me parece que no es necesario el tocamiento, ¿sabes? Esta jorongadera, esta abrazadera, esta mariquera. Esta fue la parte del video que se hace viral y es lo que nos hace pensar, coño, eso sí lo atendió el fiscal, inmediatamente, ahí salió y se pronunció, estamos averiguando, estamos analizando, eso sí lo analizan, ahí no se pronuncia. Esta es la parte viral y pues lo que aparentemente se ve es un abuso de poder, es un jefe siendo un patotero, es todo lo que hemos venido denunciando durante todo este tiempo, compadre, ocho años denunciando la misma, la misma grogada, o sería respecto a todo en Venezuela. Esto sucedió en el Estado Miranda, supuestamente este es el jefe de algo, allá en el Estado Miranda es superior que este y pues mira cómo se comporta. Pero esto tiene, digamos, partes, segmentos que llevan una realidad muy distinta. Seguramente por esta vaina me hagan a guindami el cuello, que yo no puedo abrir la boca. Y yo no estoy defendiendo absolutamente nada, mi compadre, yo estoy comentando y hablando de lo que estoy viendo. Siempre hacemos lo mismo, aquí no nos paramos de hablar mierda si no estamos viendo algo. Describimos el video y reaccionamos respecto a eso. Hasta aquí uno va entendiendo, bueno, entiendo yo, relato lo que entiendo yo, que el peo comienza porque le están reclamando porque los uniformes están vueltos mierda. Esto es una denuncia que también hemos sacado por aquí, que hemos preguntado incluso porque los policías tienen esos uniformes que han vuelto mierda, porque los policías andan por la calle todo ocultivo, porque los policías andan con chalecos antibalas vencidos, porque los policías en Venezuela en este momento frente a tanta tecnología delincuencial, ametralladoras, lanzacohetes, mariqueras, punto 50, vainas arrechas compadre, cargan un coño madre tres ocho de esos de cañón de pitillo. ¿Por qué? No le dan, no le dan uniforme, les pagan una mierda. ¿Por qué? ¿Por qué? Sale a comprar un uniforme y súbate, párate firme, párate firme, párate firme, párate firme, párate firme, yo le tengo que comprar un uniforme, párate firme, la va a esto, párate firme, párate firme, párate firme, lacra, te voy a comprar un uniforme. Y aquí, termina de confirmar lo que ya uno supone, maltrato a una persona de menor rango y vaina, es patotería, es aprovecharse del rango, del cargo, de la vaina, no está dando el ejemplo, supone que para llegar a ese rango lo prepararon, lo prepararon para que fuera alguien maduro, para que supiera manejar el poder que iba a acumular con esos rangos y con esas mariqueras, pero mire, esto es un mentepollo, compadre, esto es un tecerebrado, ahora te imaginas que este tipo fuera estado armado, saca la pistola y le entra, tiró a todo el mundo, porque, fíjate como le dice, párate firme, lacra, coño, pero parece que estuviéramos viendo una discusión de delincuentes, compadre, este habla boleta, boleta, y este pues, suelta una, estos policías dan miedo, compadre, de verdad que estos policías dan miedo, te imaginas que te pare a ti un coño madre de esto en la calle, dame los papeles, lacra, coño, tú te cagas, compadre, no, y después vienen los coño y te preguntan, ¿por qué tienes miedo? Estás muy nervioso, coño, no vayas a tener miedo, si tú estás ahí todo agresivo, coño, tu madre, mira la actitud, mira la agresividad, mira, mira, mira esa vaina, compadre, ¿cómo es posible que gente así tan, 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 tan esquizofrénica esté dispuesta para atender a la gente, no joda, la seguridad que le brindan a la gente, yo me siento seguro viendo esta vaina, yo me siento seguro viendo esta vaina, y yo creo que eso voy a mantener a toda la policía, ¿ah? Aquí, esta fue la parte que se hizo viral, y creo que si tú eres superior, jefe, comandante, coronel, o sea, representas un cargo de jefatura dentro de esa institución, pues, representas la institución, mire la cara de la institución, supongo, y la respuesta es sí, la institución tiene que darle los uniformes a los funcionarios policiales, luego de su gran nómina se le tiene que descontar para que paguen sus uniformes, pero a fin de cuentas sí es la institución la que le tiene que dar el tema de la ropa, la indumentaria, las botas, o no, lo último que me entero yo de las policías era que las policías lo hacían, eso lo hacían, de ese modo como te estoy comentando, se les requitaba el sueldo, la cara, ahora viene la parte, siguiente parte, la que nos hacen viral, cuando el respeto a mí me quiso golpear y a su segundo comandante días anteriores también, y este es el comandante de su unidad, esto se origina como lo estamos grabando, él sí obedece, como lo estamos grabando, él sí obedece, pero siempre anota, qué arrecha, qué cambio, ahora sí parece un buen ciudadano, un policía respetuoso, no manotea, no manotea, está firme, está, sabes, en sus páginas de orden cerrado, y habla tranquilito, y me insultó, y me quiso pegar, y le quiso pegar a sus dos jefes, y es mala conducta, y yo soy bueno, yo solamente le estaba reclamando, pero es mala conducta, hay una parte del video donde le dice, párate firme, civil, él era, no sé, boxeador, campeón, los dos eran boxeador, porque yo vi que los dos estaban ahí, con una abrazadera y una mariquera, y ahora esa mariquera, compadre, la gente pelea con unas abrazaderas y una besuqueadera y una mariquera extraña, ahí estaban ellos ahí de recochados, jorungándose, y ahí una tocadera extraña, los dos, yo vi a los dos, yo no vi que este tiró mago, que este estaba tranquilito ahí, con cojadito, buena gente así hablando como está hablando ahorita, no, estaba gritando, manoteando, diciendo la cara, y al inicio del video, estaba agarrado y fajado con el carajito, que riche, esta es la versión policial de la suegra de Omar Enrique, na huevo, na de mártir, compadre, pobrecito, chico, no joda, ¿cómo se llama cuando tú le dices lacra, lacra es una mala palabra, es una ofensa, hasta donde tengo yo entendido, tú dices, utilizas esa palabra para buscar peo, para humillar a alguien, para insultar a alguien, lacra, lacra, y es una palabra vieja de paso, una palabra que lo usaba mi papá, no en la vida común, pues si no que a alguien se la atravesa en el carro, lacra, era una mala palabra, bien, esta es otra realidad que no se comenta en las redes sociales, el policía este que estaba, el flaquito, 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 el flaquito, tiene tareas extracurriculares y ya tiene un expediente creado por la policía, ah bueno, mira, me están diciendo aquí dos personas, casi lo mismo, gracias José y gracias Oberlis, lacra es delincuente, lacra, definición de malandro, no sabía, yo pensaba que eso era para ofender, no sé, como mamagüevo o algo así, no sabía de verdad, bueno imagínate tú esto, el jefe policía le dice a su subarterno policía, lacra, le dice malandro, o sea, el jefe policía afirma que dentro de la institución policial hay delincuentes y malandros, son sus palabras, no las mías, bien, el flaquito es este rebotado, tiene actividades extracurriculares y tuvo un peo con el alcalde de allá de Valles del Tuy, creo que ahorita ahí dice dónde es, no, no dice, no, Bueno, ¿y esta mierda? ¿Eres parte de esa comisión? ¿Ah? Ah. ¿Tú eres parte de esa comisión? Nosotros lo estamos... Escortando. Alcalde del municipio Simón Bolívar, Estado Miranda, no sé dónde coño queda esa vaina. Simón Bolívar, Pacharallave. No, ese es el municipio Lander, ¿verdad? ¿Pacharallave? Simón Bolívar, ¿para dónde queda? Bueno, no sé, después les averiguo. Simón Bolívar, allá estaba destacado el policista este y andaba en sus vueltas, extraña, marico. O sea, el bicho es mala conducta. Y por eso se logra entender, comienza a tomar forma el hecho de que se comportara como se comportó. Ah, sí. ¿Este es su trabajo? ¿Ah? No, ese no es el trabajo de nosotros. ¿Y por qué lo estás escoltando? ¿Ah? ¿Por qué lo estás escoltando? ¿Por qué lo estamos escoltando? Porque ese es un material que ellos llevan hasta allá y... ¿Hasta dónde allá? ¿Hasta Santa Teresa? ¿De dónde es ese material? O sea, esto tiene que ser cerca de Santa Teresa. ¿Para dónde está de la vez? Cristóbal Roja. Cristóbal Roja echarallave. O sea, esta vaina tiene que ser para Dos Lagunas, para esos lados. Sí, por esos lados, supongo yo. Coño, Simón Bolívar, municipio de Simón Bolívar, por atrás del centro, supongo, por el lado del centro. Esa vaina que está para allá, para donde denunciamos nosotros, allá al FAE, al maricón este del Gabriel. Yo creo que es por esos lados. Bien. Él está escoltando a particulares, compadre. ¡Yare! Me están diciendo. ¡Mierda! Estaba yo cerquita, ¿no? No, es Yare, es Yare, es Yare, es Yare, es Yare. Agradecido, Sor Berly. Sor Berly. ¿De dónde es ese material, son? Mira esto, 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 esto. Mira lo que está. Mira lo que está escoltando, marico. Esto no es material estratégico, creo que se llama. Por menos de esto han metido presos gente, ¿viste? Por menos de esto. Esa gente que recoge chatarras y van en una carretillita. Se compra la chatarra vieja, el loro, el motor de lavadora. Lo meten presos. Por tráfico de material estratégico. Mira. Esto, esto, esto están desarmando, no sé, una base petrolera, supongo yo. Mira esas vigas, compadre. Y con escolta policial. Aquí lo clave es cuando el alcalde, creo chavista, no sé, le pregunta, ¿por qué lo estás escoltando? Fíjate en la respuesta que da el funcionario policial. El lacra. Ah, sí. ¿Este es su trabajo? ¿Ah? No, ese no es el trabajo de nosotros. ¿Y por qué lo estás escoltando? ¿Ah? ¿Por qué lo estás escoltando? ¿Por qué lo estamos escoltando? Porque ese es un material que ellos llevan hasta allá y... ¿Hasta dónde allá? Hasta... O sea, ni huevón es, ¿no? Porque logró lo que quería. Logró desviar la pregunta. ¿Por qué lo estás escoltando? No, porque eso es un material que ellos lo llevan para allá. Esa no es una respuesta del por qué lo estás escoltando. ¿Por qué me dieron una orden? ¿Por qué me estoy ganando unos reales? ¿Por qué, pues, quiero garantizar la seguridad del personal? Fueron así de respuestas satisfactorias. Bueno, para mí, ¿no? Yo le fuera insistido. Sí, porque lo vas a llevar para... Yo no te estoy preguntando para dónde lo vas a llevar. Yo te estoy preguntando por qué lo estás escoltando. ¿Por qué estás haciendo esa vaina? Con el uniforme. En tu horario. Pero el alcalde pendejo es este mamagüevo. Imagino que andará bien huelido y... Y lo pangonearon ahí con la respuesta. ¿Este es tu trabajo? ¿Ah? Ese es el trabajo. No, ese no es el trabajo de nosotros. ¿Y por qué lo estás escoltando? ¿Ah? ¿Por qué lo estás escoltando? ¿Por qué lo estamos escoltando? Porque ese es un material que ellos llevan hasta allá y... ¿Hasta dónde allá? Hasta Santa Teresa. ¿De dónde es ese material? ¿De dónde es ese material? Increíble. Lo más increíble es que él no sabe ni siquiera a dónde viene el material. Él ni siquiera sabe qué coño de la madre va a ir. O sea, él no sabe si él te está escoltando un cargamento de armamentos, de pericos, de marines... Nada, nada, nada. Se meten en esos peos por 10 dólares, supongo. No, no. Esta vuelta no se tiran por 100 dólares. No, ni por coño de la madre. No 100 dólares, pues. Ponle tú 100 dólares. Y... Y no saben el peo en el que se están metiendo. Van a ciegas, pues. Pero pendejo no es. Porque fíjate cómo logró desviar la atención de lo que él no quería responder. Y eso es complicado, ¿viste? Lograr no responder una pregunta que te están haciendo. O enfocar la conversación donde tú quieras. Eso no... O sea, quizás lo hizo sin planearlo, ¿no? También puede ser suerte. Pero, o sea, planeándolo eso no es fácil. Y a mí me parece que... Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. Lo logró, es lo que quedó. ¿Por qué lo estás haciendo? No, porque es que eso va para allá. Bien. Si este alcalde fuera sido más inteligente, un poquito mínimo. Se fuera dado cuenta que no consiguió respuesta. Y se fuera dado cuenta cuando le dicen... O mejor dicho, cuando el funcionario no sabe de dónde viene eso... Que hay irregularidades. Entonces, él como alcalde... Su deber... Era llamar al director de la policía y hacer que esa vaina se incautara... Hasta que se solucionara la presunción de la comisión de un delito. Porque él como ciudadano fuera de su mariquera de alcaldes... Está en el deber de denunciar un delito si lo conoce. Suponiendo que no es alcalde y... Simple y llanamente vio esa vaina. ¿Su deber ciudadano? No. Mira al alcalde chavista echando carro como a ellos les gusta. Para servir para un cuñísimo de la madre. Se va para la mierda. Y hace lo mismo que hacen todos los ciudadanos, Garabá. Esto no se hizo viral... O no tiene justicia... Por lo que hizo el imbécil alcalde de este mamagüeo. Esto revienta el peo. Es por la coñaza entre los jefes y el langaruto este lacra. De ahí es donde viene todo este peo. La policía nacional saca un comunicado de estos que ellos sacan. Paticas de hormiga, Dios mío. Bueno. Yo les dejo el comunicado por allá por Telegram, mi compadre. Porque no lo veo. De verdad, no lo veo. ¡Gracias!